Richard Páez, exdirector técnico de la Vino Tinto, es mi invitado esta noche. Yo le preguntaba y le dije esa pregunta al aire, si usted protegió dentro de la selección a su hijo. Bueno, el proteger significa esconderlo, ponerlo ahí como en una prueba no expuesto. Yo creo que Ricardo David Páez, primero que nada lo trajo el profesor Pastoriza a la selección nacional. Segundo, Ricardo David tuvo el proceso de sus 17, sus 22 torneos y llegó a la selección nacional. Cuando jugó conmigo, el único gran problema que tenía era que tenía el mismo apellido que el técnico, que era el papá. Y que nosotros tuvimos 32 partidos ganados en mi proceso de 7 años. Él estuvo en 25 partidos de esos 32. Y de los 11 partidos de eliminatoria, él estuvo 11 partidos ganados que él estuvo también. Pero también protegerlo es ponerlo quizás en posiciones que otros jugadores pueden también por su desempeño ocupar. ¿Eso sucedió durante su gestión? Mientras él estuviese dando los resultados que estaba dando, ¿cómo lo iba a sustituir? ¿Por cuáles jugadores? Los jugadores que estaban eran los que en ese momento teníamos. Ahí teníamos los tres zurdos que yo utilicé como volantes ofensivos. Se variaban las posiciones o jugábamos con uno u otro. Creo que Ricardo David es un jugador de esos que llamamos diferentes del fútbol, inteligente, habilidoso y que hizo su prueba y la superó. Vamos a pasar al tema, quizás a sus aspiraciones. Si César Farías dejase el cargo vacante y usted fuese presidente de la Federación de Fútbol, la primera pregunta que tengo, ¿usted quiere ser el director técnico de la Binatinto? ¿Ha pensado en volver a dirigir la selección? ¿Pero siendo presidente de la Federación? No, no, no. La primera, si usted siendo presidente de la Federación, esa puede ser la segunda. Si no fuese usted, me lo responde. ¿A quién pondría? Pero la primera es, ¿usted tiene intención de regresar, de volver? ¿Quisiera dirigir de nuevo a la Selección Nacional? La primera pregunta no te la respondo porque yo no soy presidente de la Federación. Ni ahorita me lo imagino. Yo me imagino presidente o formar parte de la Federación más tarde. Y no va a ser este el momento. Creo que hoy la gran responsabilidad la tiene el presidente actual, el que tiene el mandato vigente, que es Rafael Esquivel, y a él le corresponde tomar esa decisión. Oiga, pero ¿quién cree que es un entrenador que está preparado para asumir ese reto? Si no fuese César Farías. No, hay varios aquí en Venezuela. ¿Cómo cuáles? Dígame nombres. No quiero nombrar, porque nombrarla a Richard Paz significa ponerlos en campaña, y esto no es una campaña. Ahora regreso a usted. ¿Usted quisiera volver a ser el director técnico de la Vinotinto? Yo tengo el corazón Vinotinto. Yo me fui por dignidad y respeto, y también regresaría por dignidad y respeto y pasión a la Vinotinto. ¿Cree que le hace falta el juego de Richard Paz a la Vinotinto en la actualidad? Nosotros dejamos un legado. Eso es un legado que quedó marcado, y que por lo menos yo sentía que la gente se representaba con ese fútbol. Así era como queríamos ver a nuestros jugadores seleccionadores, jugando de la manera que queríamos. Yo creo que representaban dignamente el gentilicio venezolano esa manera de jugar. Yo espero que esa sea una de las formas, y lo demostramos en los últimos partidos que tuvo este proceso de Faría, en donde jugando a eso, logramos otra vez reactivar la atracción total hacia la Vinotinto. Ahora, hay algunos fanáticos que opinan que quizás es necesario traer a un entrenador extranjero, a un director técnico extranjero que tenga experiencia mundialista, para que finalmente Venezuela pueda clasificar al Mundial. ¿Qué opina usted? ¿Sería o tendría ventaja la selección tener a un entrenador extranjero? Yo creo que lo vivimos antes de Richard Páez. Esa cuota de muchos entrenadores, casi todos, todos, mejor dicho, eran entrenadores por lo menos nacidos fuera del país. Unos que vivieron acá y que prácticamente conocían el fútbol nuestro. Pero considero que todavía se tiene que seguir dándole oportunidad a técnicos venezolanos con capacidad, y los hay en Venezuela en este momento, que asumirían esa tremenda responsabilidad. Primero que traer a un extranjero. Tengo que leer el Twitter, porque además mucha gente está participando. Ahí está mi Twitter en pantalla, arroba Shirley Barnaghi, para la gente que nos quiera escribir. José González dice, Doctor Páez, ¿siente usted algún tipo de culpa en este momento por la no clasificación de Venezuela en el Mundial 2014? Más que culpa, dolor. La responsabilidad, porque yo no hablo de culpa, sino de responsabilidades de todo. ¿Pero cree que usted estando en el cargo, con el trabajo que se había hecho, Venezuela hubiese podido clasificar en esta oportunidad? Eso no se sabe. Cuando a mí me tocó, no pude. En esta oportunidad, yo pensaba que podía clasificar en el 2010. Era mi objetivo y era el objetivo de todos mis jugadores en aquel momento, y lo creíamos de una manera total. No lo pude hacer, salí de una manera exabrupta de la selección, y me quedó el dolor, pero fue la mejor eliminatoria que se hizo, más el proceso de Faria. Michelle Pinzón, pregúntale a Páez, ¿a quién pondría de entrenador de Venezuela si renuncia Faria? No me quiere decir, aquí hay varios nombres, Noel San Vicente, Chita San Vicente, dice Pascualino Troisi, podría ser seleccionador de la Vinotinto. ¿Le gustaría a ti, Páez? ¿Te gustaría Chita San Vicente? Es el que más ha ganado en el fútbol venezolano. Yo creo que tiene todos los cartones puestos y toda la chapa de ser un entrenador exitoso en el fútbol venezolano, y por qué no en la selección. Olivia Faria, honor a quien honor merece. Con Richard Páez llegamos a pensar como un país vinotinto. Simplemente tenemos que madurar, dice Julián Piña, para poder llegar a un mundial. Nos falta actitud para lograr lo más anhelado. Diego nos dice, excelentes declaraciones de Richard Páez. En un momento llegué a odiarlo, pero ahora lo veo muy sabio. ¿Cómo cree usted que lo ve la fanaticada en la actualidad? Lo que pasa es que este Richard Páez es totalmente diferente al Richard Páez del 2007. Más canoso, más experiencia, pero más espiritual. Estoy más lleno en mi interior de esa alma espiritual, de ese Dios interior que uno tiene, y que yo creo que lo reencontré en este periodo después del 2007. ¿Cuál cree usted, y me tengo que despedir, que es la enseñanza para el fanático? El fanático está dolido, igual que usted, porque no clasificamos. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Esto fue realmente una derrota o un aprendizaje para Venezuela? Nunca se debe hablar de fracasos, se debe hablar de aprendizajes. Y uno aprende también en estas pérdidas. Considero que nuestra fanaticada está también creciendo, al igual que el avinotinto, y de a poco nos vamos a reencontrar todos en ese ambiente de equipo clasificado. Fíjese, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle, aunque ya tengo que despedir. Hubo polémica el día de ayer con Juan Arango con relación a su participación en un acto proselitista. Se lo pregunto, no porque quiera juzgar el talento de Juan Arango por su posición política, eso me parece lamentable. Creo que ningún venezolano debe juzgar a nadie por la posición política que tenga. Pero sí le pregunto la conveniencia. ¿Es conveniente que un jugador de la Selección Nacional participe en actos proselitistas? No es conveniente ni lo respaldo. Considero que el deportista, a pesar de ser venezolano, a pesar de vivir en el país convulso que vivimos, tiene que mantenerse como una reserva moral para un país que le hacen falta ejemplos de virtudes y no de defectos. Gracias por habernos acompañado esta noche, por sus comentarios con relación a la Selección y además el respeto que tiene por lo que usted construyó. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted por habernos acompañado. Hasta mañana.